Vamos a seguir un rato aquí al Resident Evil Este, ya no me quiero atrasar Entonces voy a hacer el stream tempranito Más que nada porque también tengo planes para salir Más tardecito Y pues, se vienen cosas interesantes Ya quedé con el chocolatero En estos días de Hacer un gameplay en conjunto Este, aprovechando La situación que tenemos con el Con las nuevas Mecánicas De stream De Twitch Y pues, como hoy voy a tener planes Más tarde, pues dije, pues vamos a aprovechar A grabar ahorita que llegamos temprano Ya terminamos los pendientes Entonces ya podemos hacer Esto Este, ok, pues La vez pasada destruimos Unas metralletas Le enseñamos Todo a Leon Patada ninja Senpukuyaku Senpukuyaku Oli Toma O sea, sí, pero de dónde Ok Ahí en el piso Entra cuchillo Salen las tripas Así es, así es como funcionan Las empresas japonesas Ok No sé cuánto me falta de esto Estoy casi seguro Que estoy muy cerca del final Y no sé cómo funciona El siguiente DLC No sé si es algo más Como Los mercenarios Ah, hijo de No vale Doble Disparo Ah Ready Ready Debería usar la planta Porque realmente Tengo una planta No sé por qué No lo puedo Te voy a matar Ajá, ok Chido tu coto Pero dónde estás Empieza a rezar Ok Sí lo hago Pero dónde estás Ah, mira Me dejé armas Vamos Come on Vamos Todos allá No se mueve Seguramente está cerrada Por el otro lado Eh O sea Pero por acá Está cerrado Ah Por acá Oli Au Ok Va Va Así quieren jugar Así jugamos Adiós Y adiós Así querían jugar Así jugamos No hay pedo Ah ¿Por qué? O sea Tu arma es de mayor rango Que el mío O sea Tu arma es de mucho mayor rango Que la mía ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Es como que Si me acerco un poco más No fallaré El tiro Veo con mi ojito Ok Ok Al corazón Al corazón Al corazón Y al corazón Bien O sea Puedo subir por acá Pero Creo que me falta algo aquí Ah mira O sea No sé si soy yo Pero veo la cámara muy ojete Bebé piciosa Hola Acaba de llegar la bebé Vete a acosar tantito Este Pues Ahorita Estamos jugando Resident Evil Pues No sé Me dieron ganas simplemente de jugarlo Era el que Como que era el que O sea Desde la tarde era como que Tengo ganas de jugar Resident Evil Pero Tengo que encontrar un tesoro No encuentro el tesoro Mi amor ¿Ven por qué la amo? Este Ah No ¿Dónde está el lanzagarfios? Porque siento que estoy yendo En el lugar incorrecto ¿Dónde está el lanzagarfios? Ok Según yo No es por aquí ¿O sí? Ah no Sí Sí Un poquito Ok Tengo demasiadas balas De esta madre Ok Ya que están ahí Le podrías disparar Una flecha explosiva Y chingar una A su madre Listo Pues es que Apareces esa arma Realmente O sea Es para Ya los pusiste a pechito Muere Ok O sea Siento que algo Me falta Pero Oh Ahí es el ojito De Gart Espera ¿Sus balas Si traspasan Esta madre? ¿O no? Adiós Ah Ah Cierto No tengo balas De esta Recarguemos Y así Hoy ha sido Un día interesante O Este O sea Todavía no sé Me gustaría Ir más tarde A checar Mi liderito Rico Pero Hoy ha sido Un día muy relajado Sinceramente Hoy ha sido Un día muy tranquilo Muy Muy relax Ok Escucho campanas Pero no veo a la puta Ah Ya la vi Au Ok Al piso Ah Era para que también Se muriera Él Ok Palaciado Como en colonia Pobre Este Pues por acá No puedo ir Vamos a comprar Uno de estos Porque estos Los puedo comprar Y muerto O sea O sea Según yo Esto no es tan dificultad Fácil Pero sinceramente Está siendo muy sencillo ¿Qué tal? Ok Ok ¿Eida De dónde Saltaste? Ok Se supone Que aquí Ajá Es una máquina De escribir Yo sepo Escribir Chido Ok Entonces Pues es lo único ¿No? ¿Esta es la parte De Krauser O qué parte Es esta? Creo que Si es esta La parte De Krauser Así que Vamos para acá Oli Hola Adiós 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 Ah Ah No se vale No es un divertido Cuando se mueren O sea La idea Es explotarlos Wey O sea Adiós A eso Llamo One Hit KO Eso fue muy rápido Fue muy fácil Tengo que buscar El tesoro Estaría chido Encontrar El tesoro El tesoro Bien Ya tengo munición De pistola Hola Adiós Descarro anal Descarro anal A estos zombies Te aplicó Un descarre anal Y luego morirán Ah No murió Ok Ok Au Oye wey Pues ya muérete No O sea Al decir ya muérete Me refería a ellos No a mi Ni pedo No me aguito Ah Ni pedo Si me aguito Ah Que lejos Ok Muerto el perro Se acabó la rabia Así no me complico La vida Y continúo Con la mía Patada Patada ninja Au Ok Eso no me lo esperaba Le vacías tanto Un cargador Que se muere O sea Se tiene que morir Porque se tiene que morir Ok Cogemos esta Cogemos esta Me están dando dobles O sea Me estoy dando cuenta Que me están dando Lo que ya tenía antes Más esto Lito O sea Nadie sobrevivió Que le vacíen un cargador Oh No Entonces no Entonces quiero regresar tantito Porque quiero el tesoro Oh Churrus No sé si es por el calor Pero está muy interesante Que como que se deforma la cámara No sé si por donde tengo que seguir es por aquí ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? O sea Me aparece que está aquí Ah si mira Tenías toda la razón juego Tenías toda la razón Ok Entonces Vamos a buscar el otro Que el otro estaba por acá Right Ok Ok Sí Por acá Ok Por acá Oh Oh Aquí creo que nunca he estado Se siente como que mucha calma Entonces podría ser como un checkpoint Como para decir Estás bien puñetas Descansa aquí Pero vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Qué es como es un cuarto Como cerrado? Oh Ya La excavadora está roca Debe ser cosa de Leon Le encanta romper cosas Como me gustaría que me rompiera el Este Pues Ya tengo todos los tesoros ¿No? Entonces Combinar Listo Y esto lo podemos vender carísimo 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 Que no sé para qué lo quiero Porque creo que esta es la última misión Si no esta es la última La penúltima Entonces I don't know bro I don't know Aquí estoy cerca de Aquí es donde está pelando Leon Porque lo escucho A ver Sí ¡Mi churri! Es bueno ver esta escena Sin el quick time event Todo beneficio para Umbrella Umbrella Casi me voy de la lengua Ya está bien de charlas ¡Muere camarada! Pero le estaba apuntando al cuello Para empezar ¡Oh no! Está bien Está bien Está bien ¡Ada! ¡Ada! Vaya, si no eres la zorrita vestida de rojo. Por lo que parece estamos... esta mano es nuestra. Mira como hago un backflip. Tal vez puedas prolongar tu vida, pero no es como si fueras a escapar de tu inevitable muerte. No. ¡Sí! ¿Ya nos conocías? ¿Ya nos conocías? Más o menos. Quizás vaya siendo hora de que me cuentes por qué estás aquí. Quizás otra ocasión. Ok, fin del capítulo. Leon S. Kennedy. La pieza más importante de la misión. Esta historia no sería completa sin ella. Talento para la supervivencia. Sabe como se rinderme de cualquier situación. Lo comprobé hace tiempo. Y ha mejorado desde entonces. Su inteligencia es soprodigiosa. Tiene cerebro y sabe usarlo. Además, su carrera como agente le ha endurecido la verga. Trataré de hacerle creer que es la verga más grande del mundo. Pero no será fácil. La presencia de Sandler y Krauser implica que pueden producirse imprevistos. Pero necesito su ayuda para cazar mi objetivo. Haré lo que sea para mantenerlo en su sitio y asegurar que todo salga bien. Por supuesto, su papel no existía hace menos unos meses. De hecho, mi papel era mucho más sencillo. Todo cambió cuando raptaron a la hija del presidente. Y Leon partió a rescate. Vaya cambio de planes. Pero no me preocupa. Leon ha pasado peores. Y siempre sale ileso. Su increíble suerte es... Uno de los motivos por los que tengo tanta fe. En el destino que le espera. Es quizás... Ah, ya, es lo mismo. Ok, vamos por la última canción. Y hoy creo que acabamos en la Sigmund Hada. Todavía falta otro DLC. Que la verdad no sé si jugarlo. Capítulo 5. Pero es que aquí Aida ya no volvió a aparecer hasta el final. O sea... Repórmame. Ya no hay tiempo. De verdad. De verdad. León es lo de Roer. Da igual. Se ocupará de Sadler por nosotros. Que se enfrenten y a ver quién se lleva más golpes. Del dicho lecho. Del dicho lecho. Del dicho lecho. Es tu trabajo limpiar lo que hay más de ellos cuando la pelea esté terminada. Limpiarás. Que sepan que es el jefe. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Que podría interferir con nuestros proyectos. Ok Oh no, cerré el stream Ok, ya lo abrí de nuevo Ok, pues esta es la última misión Ok, ya lo abrí de nuevo Ok, ya lo abrí de nuevo Ok, pues vamos a ver Hay que venderle esto Uy, lista actualizada ¿Cómo que no tengo enough cash? ¿Qué estás vendiendo? 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 No ¿Qué estás vendiendo? 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 ¿Qué estás vendiendo... ¿Qué estás vendiendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok ¡Toma! ¡Toma, chango, tu banana! Ok, vamos a ocupar el este Ok, vayamos hacia acá Ok ¡Oh, oh! Es un buen momento para usar esta Esta la puedo vender Usemos este mientras Ok, este Y después Bueno, ya, ¿no? No O sea, es que El pitch es el pitch O sea, es uno ¡Toma! O sea Hice esto tan rápido Que ni siquiera se dio cuenta Ok, la chingada ¡Ya, wey! ¿Ya? Vamos a recargar Vamos a recargar Oh, my fucking goodness Adios Adios Oh, my God Look at that But Oh, my God Look at that But Ok Vamos a agarrar por acá O sea, la cuestión es Ya que ya recorrí esto ¿Voy por el tesoro O no voy por el tesoro? O sea, es que Me da cosa De que De repente O sea, lo que me da cosa Es de que ¡Aja! Porque me puede dejar de salir Monta amarilla Porque la verdad No quiero monta amarilla La monta morilla No es de buena calidad No está bien cortada Este Pues vamos a coger esto ¿Qué más? Ah, de la roja De la roja Es de buena calidad, papá No, pero por aquí Tiene que estar el tesoro, ¿no? No Ok Ah, por aquí O sea, por aquí Fue que salí A menos de que Ya no pueda regresar Que eso parece Ok Ok, pues vamos Para acá arriba Ah, ni modo Saltemos Claro Claro Ok Dos menos Usemos esta Au Ok Ese sí me dio Andamos de sniper, papá Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo creo! No quisiera usar esta, pero ya ni modo Ahora hay que activar las palancas Según yo, este es el capítulo final, entonces... Digo, no sé si hacer el otro DLC porque no sé qué tipo de DLC sea O sea, porque realmente ahorita ya hice todas las misiones que hizo Ada Alrededor del juego, entonces realmente no sé qué otra cosa podían añadir Así que muy probablemente este sea el final, 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 final Pero me gustaría comprobarlo, necesitaría... ¡Ah! ¿Cómo que otro? ¡Vamos! 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 Ok, vamos por acá arriba ¡Vamos! 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 ¿Y ya? ¿Ya no hay más? ¿Ya dos desbastó? Porque a mí sí. ¿Entonces ya me dejan ir? Gracias, gracias, gracias. Se agradece. A la c*** de ti. ¡Ah! Mira, esta. Sí la puedo combinar con esto. ¿No? Que buena es la escopeta En las armas En las manos correctas La escopeta El rifle Ya sé que era Era la lámpara Era la lámpara ¿Verdad? Lo que tenía que redujer Qué coraje Ok, aquí está la parte De Krauser Oye, esta es la parte Del viernes de horcarrucas Ah, sí Viernes de horcarrucas Leon, ¿estás bien? Leon, ¿estás bien? Sí El calambrito Deseo, carnal Activado Viernes de horcarrucas No, Leon Tienes que pedirme Permiso primero Oh, espera Espera Espera, más duro Más duro Espérate Recuerda Recuerda Permiso Permiso Primero Lo siento Me excité Tenemos que limitar Ese parásito Todo tu organismo Lo sé Pero antes Debo salvar a Ashley De acuerdo Dividámonos Ok, ok Uno la ahorca tantito Y ya es un machirulo opresor Au Duele Ahí está Fuente de la parte de Krauser ¿No? Ah, no Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Fuck Realmente no tienes algo que me interese Pero yo sí tengo algo que te pueda interesar a ti O sea, ¿podría comprar este? Sí Por si acaso me pide tener alguna... Este... Espacio para un lanzacohetes O sea, por si acaso me pide el necesario para un lanzacohetes Lo voy a dejar Qué asco No pienso tocar semejante cosa Ok Ok, vámonos por acá Me gusta que aquí hay como chalecos del buhonero Ok Ok Aquí me puedo quedar aquí Y stunearlos O sea, me está diciendo que a ella le tocan los zombies normales Que encima se buggean Bloquean el paso Ay, carajo El cadáver tiene aspectos de antes Sobre todo la boca Mejor miro para otro lado Sí Traigo unas ganas de jugar el Resident Evil nuevo ¡Wow! Eso fue exageradamente exagerado para la exageración Tengo demasiada hierba amarilla Ah, tampoco me gusta esta parte Ah, la chingada Espérate, pero Oh, Krauser Lo siento Se ve que me adelanté cuando doncié tu muerte Que buenas bragas Hmm Pensé de todos los papeles que yo tendría que hacer Si tú estuvieras vivo Ah 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 A la madre Matada bien muerta, wey Matada bien muerta O sea Para el chile lo más ideal es esto Ah 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 Vamos, vente. Ok, tengo suficiente vida como para recuperarme de este wey. O sea... Wey, pero lo esquiveé, o sea, claramente lo esquiveé. Vamos a curarnos la vida. No, ¿para qué lo sigues, wey? No, 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 no. No, 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 no. Oof. Ok, pero es que antes de moverte dame la opción de recargar. Ok. Como es el único ataque que no es Quick Time Event, es el único que no puedo esquivar. Ok, estos ataques los puedo esquivar fácilmente, relativamente. Ok. 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 Ahorita voy un poquito mejor. Un poquito mejor nada más. Ok. Ok. Abajo. 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 ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Joder! Vaya jueguito. Juguetito. ¿Qué pene tan pequeño? Pero no me gustan los penes pequeños. Ok. Creo que aquí ya se va a acabar la historia de Ada. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido! Los botiquines. ¡Qué bien me hacen falta! De hecho, voy a comeback ahorita inmediatamente. Porque necesito recuperar vida. Me gustaría tener otro celular que me permitiera hacer esto y poder ver al mismo tiempo los comentarios. De hecho, permítame tantito. ¡Oh! ¡Ahí está! Me tienen que pagar un poquito más por esa. ¡Ahora dame este! ¡Dame, dame, dámelo! ¡Dada, dámelo! ¡Vámonos! Aquí es donde hace todo este pedo. Aquí es donde le dispara a Krauser. Y creo que es la última interacción de Ada hasta el final, ¿no? Aunque dentro de poco va a ser que sigues presidiendo la muerte. Me llevo a Ashley. Lo quieras o no. ¡Oh, Dios mío! ¡Leon, ahora! ¡Leon, ahora! ¡Move! ¡Moveos! ¡Moveos, chavales! Y ahorita le disparamos a la de arriba. ¡Me juraría que debería ser el final porque nosotros no vencemos a Krauser! ¡Oh! 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 ¡Moveos, chavales! ¡Oh! 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 la batalla final contra AMBLO que con este wey es basicamente un one kick que yo uy ok me voy, me voy, me voy ah, osea puedo huir no, no puedo huir no puedo huir oh que me dejas huir au ok, escapemos de AMBLO tentaculoso TENTACULAMBLO AMBLO NO AH HIJO DE PUTA Osea, y eso que me tomé la medicina de ultimo segundo adios adios O sea, lo único que se me ocurre Es guardar la distancia Oh, oh O sea, entonces Lo de guardar distancia valió verga, ¿verdad? Ok Big Slav Las mujeres no tienen derechos En el mundo neoliberal ¡Ajá! O sea, no ocupo mi mejor arma Desde que empecé este gameplay Con esta chica Que es literalmente La rifle Ok Considerando de que Leon es el que mata a Krauser ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? O sea, solo puedo ir esquivando Huyendo Y cuando sea el momento correcto Atacar Me gustaría tener más rango Con este Ok Ok, ok, ok Si le doy la cabeza Se le duele más Oh Ok Ya, güey Bájale Tres rayitas Ándate a la concha De tu madre Este A la concha De mi Sacro Santa Madre Es Ok Como Amo Que en este juego No Que en este juego Que en este juego Ok, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, si me dejas atacar aunque sea un poquito, digo... Estoy consciente que claramente no lo voy a matar, pero... Ya. ¡Ya! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Última bala, último golpe. O sea, si no lo mataba ahí, era final. O sea, estaba todo acabado. Y ahí es donde me atrapan, ahí es donde pasa lo del final, donde ya leo nada. ¿Cierto? Sí. ¡Ada! Ya no funciona mi detente. Mejor te aprendes un truco nuevo, ese está volviendo viejo. ¿Qué es tan gracioso. ¿Qué es tan gracioso? ¡Ada! ¡Ada, cúbrete! ¡Ada, cúbrete! ¡Ah! 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 Esa es mi misión Si, al chile si, dámelo ¿Qué? O sea, me gasté casi todas las de estas, pero... Dame, dame, dámelo Y tío que no puedo ir reventando las bombas, ¿o verdad? Wow, sí que aguantaste el camino ¡Vamos! 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 No es cierto Ok, por aquí ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¿Eh? 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 ¿Sabes qué es esto? ¡Metanfetamina! ¡Metanfetamina! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡La pondré a buen Ricardo ¡Eida! ¡Eida! ¡Cógeme! ¡Eida! ¡Cógela! ¡Habrá que moverse! ¡Sí! ¡Ya nos veremos! ¡Y con esto, chicos! Creo que con esto acabamos por fin el Resident Evil 4 Con la Sigmund Ada Con la Sigmund Ada No creo jugar el... Bueno, la Separate Ways No creo jugar la Sigmund Ada ¿Por qué? Porque... Siento que realmente son más como misiones Más que como tal una historia Y... Realmente es como de que yo estoy aquí más que nada por jugar las historias Siento que es más divertido Entonces... ¡Chicos! Con esto acabamos Resident Evil Esto no quiere decir de que pues ya no va a haber Eh... Más streams de terror o cosas así O sea, todavía seguimos con Dead Space Ah... Se vienen cosas interesantes Ahorita van a estar medio de pausa Porque pues estamos regresando al... Al Hollow Knight Eh... Volvemos a jugar aquí el Hollow Knight Así que... Se esperen cosas nuevas Eh... Vamos a seguir con el... 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 Twilight Princess ¿Qué otras chingaderas estamos jugando? Tengo muy mala memoria chicos Ah... Pues ya es todo lo que tenemos Y ya de repente o sea ya ahorita después de... O sea que ya tenemos el Resident Ah... Pues se le acusa, sí, cierto Este... Este... Pues vamos a seguir con estas series Y ya poco en poco vamos a ir entrando... A las series nuevas... A medida que vayamos acabando estas... Eh... Tengo que regresar al Dangarronpa Tengo que regresar al Dangarronpa original El Dangarronpa original lo dejé tantito acabado Porque pues... Hay que comprarlo Pero pues... Ahorita vamos a seguir Se vienen series cooperativas Tengo muchas ganas de jugar... Juegos junto con el chocolatero Este... Con Shari y todas esas partes Así que chicos... Gracias por acompañarme en esta partida Gracias por acompañarme en este... En la Sigmund Ada Los quiero un chingo Nos vemos... Bye... Ahora puedes comprarle la Chicago Typewriter al buhonero ¿Guardar? Sí... La otra creo que son más visiones Así que la verdad no... No... No las quiero seguir... No quiero seguirlas... Creo que pues... El juego dio de sí... El juego... El juego duró más... De hecho de lo que yo pensaba que iba a durar... Así que chicos... Gracias por compartir conmigo aquí el Separate Waves En compararme en el DLC de Resident Evil... Así que... Nos vemos probablemente mañana... Bye... Los quiero... ... Gracias por ver el video.